Hola, ¿cómo son los de hoy? Hace mucho tiempo que no subo un video y bueno, no tengo ninguna explicación porque solamente me ha dado bastante pereza pero aquí tenemos bastantes paquetes que he ido acumulado, algunos de hecho ya hasta los he abierto porque me ha dado curiosidad de que es en fin, vamos a comenzar por cualquiera de estos, ya sé que a algunos quizás ni les guste el video, pero da igual igual tengo que abrir estos paquetes ok, comenzaremos por este de aquí uy, que está bastante a ver, a ver ya, este spinner mira el tube, que pequeñito super chiquito negrito bueno, yo creo que hay mejores sigamos con el siguiente, bien vamos con este de aquí a ver que tiene ah ya, es un spinner speaker bueno, es básicamente un spinner de color blanco que si nos fijamos, aplastamos aquí bueno, al parecer me ha venido descargado pero es un spinner bluetooth que con el que puedes poner música creo que ya lo he mostrado antes, no sé en fin, sigamos con el siguiente vamos abriendo este de aquí a ver mira tu, que empaquetado más formal que intriga que habrá aquí ah mira es el de pokemon ese está bastante chévere creo que entraría en mi top 5 de mejores spinners más geniales, cooles, pero bueno vamos con lo demás este de aquí creo que es uno muy bueno a ver, me da la sensación que es el de, si exacto el spinner de batman este es bastante genial a ver donde dejo toda esta tontería tenemos aquí algo sumamente pesado se ve que es algo hasta peligroso deja ver que dice aquí dice batman dc comics wow si supiera silbar a ver, vamos a ponerlo aquí y a ver, a ver ya ay, perdón, perdón, otro dedo ay, ay, ay me fui peñiscando bueno, este está bastante chévere y peligroso trac, para matar a la verdad vamos a seguir aquí que más tenemos mira, tu ves tres spinners en una sola en un solo paquete empecemos con este de aquí a ver hola lo siento a ver cuántos brazos tiene aquí a ver tiene siete brazos está bastante bien, eh vamos con el de acá que parece un graffiti con pelotitas y todo y por último este de calaveritas está bastante bien vamos a sacar todo esto sigamos con este a ver a ver mira tu bien está con cajita metálica y todo es un poco inestable eh pero da bastante gusto, eh bastante palpable ahí bueno, lo vamos a poner aquí blah 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 listo sigamos con este de que tenemos aquí ah ya 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 mira este de aquí aunque no lo creas brilla en la oscuridad no se como mostrarlo porque mi cámara es muy mala pero si tu lo pones ahí con la luz con foco lo que sea y luego lo tapas ahí se tiene un como un brillo verde por ahí bueno dejémoslo ahí y vamos a poner acá a ver hand spinner a ver mira tu el hermano menor de Batman o Batman de los años 80 tiene la forma de Batman díganme ustedes en los comentarios cual prefieren este o este de hecho si hay alguien que aún le gusta los spinners o por lo menos este de aquí que está bastante genial podríamos llegar a un acuerdo no se unos 30 likes al video y hago un sorteo de spinners mira tu la sombra que hay ahí eh está bastante genial sigamos con los los que falten a ver oh mira tu no se aquí es como como el el de Batman pero no se cual está más bacán esto es así tipo eh no se no se como se llame si de Naruto o de cualquier otro anime pero no bueno vamos con el de aquí es un spinner de Capitán América si 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 ah por cierto que me he comprado algunos también que no los he mostrado mira el de Capitán América pero en versión metalizada a ver si no te mareas pues no eh eh ah marea esta vez y del lado de acá que tenemos el escudo de Capitán América pues no hecho de vibranium papu cien por cien real no fake recomendable aquí es hipnotico no wow si que refleja eh vamos a ponerlo ahí este de ley que también entra en el top 5 tenemos uno también que es muy parecido es un BMW aquí haciéndole promoción a una marca de carro pues no y ya para terminar tenemos uno de piratas princesas es como un volante ahí de de marinero marinero marino digo este marinero marino está bastante genial ahí con sus cositas que parecen diamants esto de aquí creo que si lo quitáramos se podría pegar a al revés del celular si porque dice 3M no lo sé no lo sé no lo sé bueno dejémoslo ahí no más en fin está bastante bonito este de aquí me gusta bastante ya para finalizar vamos a hacer aquí un tipo top 5 mejores spinners año 2017 pero de mi canal así que vamos viendo cuáles son los ganadores a ver si que ha sido una elección bastante difícil pero yo creo que esto entraría en el puesto número 5 no lo digo solo yo hay muchas personas que le ha encantado este spinner especialmente a las niñas y las chicas bueno posición número 5 capitán marinero marino en la posición número 4 tenemos a i play pokemon go si pokemon creo que creo que estuvo bastante de moda y mezclarlo con un spinner creo que es como la explosión máxima entonces posición número 4 tenemos a pokemon en la posición número 3 tenemos al shuriken o como sea que se llame está bastante genial me gusta poder hacer esto claro que no sé me podría volar un ojo podría volar el ojo a alguien más pero está bastante genial así que por eso estás en la posición número 3 posición número 4 claro como no vamos a tener al capitán america aquí que está mucho mejor que el plastiquito que está acá escucharon esa fricción que hubo ahí y la parte de take notice o sea que cosas más geniales vamos a sacarlo de su cajita nomás ponerlo por aquí vamos a ponerlo ahí dándole la web y por último me imagino que todos se lo esperaban posición número 1 este spinner de batman está demasiado genial o sea yo me lo imagino batman así lanzándolo y luego que flash lo coge así cerrada bueno no sé mi imaginación mi imaginación y bueno creo que con eso ha finalizado el video sin sin como no antes ponerlos a girar todos a ver uy está ahí un conflicto ahí wow 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 tranquilo bueno ahorita sí creo que ya todos están girando solo faltas tú y wow 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 creo que aquí ya nos volvimos todos locos si rounds ya los tenemos todo girando sin nada más que decidas roh wow 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 string wow wow wow轉 me y pido waaay ¡Ay!